Informativo CDC, otro compromiso con la región. Y la CBC también cuenta con una estación piscícola en la que se producen especies de la región y con las que se busca repoblar ríos y humedales. Próximamente se sembrarán 20 mil alevinos de bocachico en humedales del valle. La CBC cuenta en sus instalaciones en Buga con una estación piscícola en la cual se reproducen varias especies de peces que serán las encargadas de repoblar los ríos y humedales del departamento del valle del Cauca. Bajo esta premisa la regional centro sur de la corporación prepara una siembra de alevinos en sectores como Buga, Tuluá y también el lago Calima. Bueno nosotros generalmente en todos los años hacemos dos producciones de alevinos en los dos inviernos del año. En este momento acabamos de terminar la producción de alevinos de bocachico que fue correspondiente al primer semestre del año 2016 en el primer invierno donde tenemos una gran cantidad de alevinos disponibles de la especie íctica nativa bocachico. Es una especie muy apreciada, muy apetecida en los humedales del río, aledaños al río Cauca. Precisamente el fuerte verano que se presentó a inicios de año provocó que el río Cauca disminuyera su caudal y que varios humedales cercanos se vieran afectados y no fueran garantes de una reproducción íctica natural. Entonces la CBC está aportando un grano de arena muy importante en la generación y en la producción de alevinos para sembrarlos en los humedales debido a que ya los crecientes de los ríos no son tan fuertes como hubo en las épocas pasadas donde el régimen de lluvias no se había alterado. Se sembrarán aproximadamente 20.000 alevinos y también se verán beneficiados humedales de los municipios como Huacarí, Buga, San Pedro, Yotoco, Río Frío y Trujillo. Se recomienda a los pescadores de estos sectores respetar el tamaño de los peces que capturen y solo aprovechar los adultos para así garantizar la permanencia de las especies en estos ecosistemas.